¿Qué es lo poco que piensa tener? Se le ha de quitar, porque hay muertos de espíritu, hay gente que tiene el espíritu por el piso, ¿por qué? Porque le han hecho un daño terrible, porque así como existe el bien existe el mal, porque así como una nevera para trabajar necesita un cable positivo también necesita uno negativo, o no hay uno rojo y uno negro en todos los electrodomésticos, ¿cierto? Hay por lo más y por lo menos, y el menos no es malo, porque en caso de un corto, si se despegan, se salva la vida de una persona o una casa o una familia, ¿sí? Ustedes son beneficiados y son bienaventurados y tienen la energía en sus manos, hay gente que se levantó renegando, porque desafortunadamente no tiene lo que otras personas tienen, pero usted tiene más que ellos, ¿cuántas personas el día de hoy no están enterrando a sus familiares? quieren ir a un cementerio a ver o venando a sus familiares, ¿cuántas personas no los están embargando y sacándolos al escarrio público, a la vía pública? porque la ley litiga a favor de los que tienen, hablámosle a la hermana para que alcance a la energía, porque la ley, hermano, litiga a favor de los que tienen y en contra de los que no tienen, siga por favor hermana, tome, siga por favor hermana, siga hermana, por auto medio arrincón en el siguiente día, pronto hermanas, siga hermanitas, gracias hermana, todo lo siento, el banco a quien le presta hermana, a quien le presta el banco usted que acabó de llegar, al que tiene, ¿cierto? al que tiene y al que no tiene, no le presta, ¿cierto? y quien necesita la plata, el que no tiene, pero es idólico, porque dura la ley, pero es la ley, y la mayor justicia es, ¿qué, hermano, usted que es abogada? la mayor injusticia, ¿es así o no es así? así suceden los casos, vaya usted a pedir prestado a un banco y dígale, mire, es que yo rezo, yo oro, yo le doy gracias al señor, y el gerente le dice, oye, qué lindo, vamos a tenerte en cuenta y vamos a guardar aquí tu petición y la archiva, al cabo de seis meses, ay, no, no sirve, pero dígale usted que tiene una casa